Mira como se levanta con la pierna culemba, mira como aquí está la arrema, mira la gordita moviendo la barriga, mira como se fascina. Va bajando al fondo, va junto, bien hondo, con un movimiento redondo, un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal. Con los huevos me aguas mucho, me pido, lo que se le ha llevado, me pido. Ahí está el trato de mi pobre. Ahí está el trato de mi pobre.